Yo quiero ver un cambio en mi corazón Anhelo tu fuego, tu amor renueva lo que soy Vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras Y descendí a casa del alfarero y aquí que la vasija Sobre la que él trabajaba, sobre la rueda Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano Y volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerle Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo No podría ser de vosotros como este alfarero o casa de Israel Enciende mi interior Eres mi salvador Que el mundo te conozca Dios Usa mi vida, usa mi vida Trae los perdidos a tu luz Usa mi vida Yo soy otro hombre Soy la extensión del carácter de Cristo Soy el plan B de Dios Ya no vivo yo, vive Cristo dentro de mí Si es tiempo de orar Si es tiempo de abrir los cielos Si es tiempo de que las mujeres Vengamos a orar Yo soy el plan B de Dios Yo quiero rendir mi vida a ti Sin ti no puedo existir Eres mi única pasión Yo necesito más de ti Te serviré hasta el fin Te entrego todo lo que soy Yo anhelo más de tu espíritu Manda fuego, fuego a mi corazón Nunca se apagarás de amor Yo quiero rendir mi vida a ti Pablo dijo Así como trajimos la imagen del terrenal Ahora traeremos La imagen del celestial Creo que la imagen del celestial Subtitulado por Marie Arias Soy el plan B de Dios Subtitulado por Marie Arias Subtitulado por Marie Arias